Si te pienso más, te haces todo en mí, no te puedo dar más mujer y alis. Bárrate de mí, este espíritu, encerrarme en mí, fue la solución. Todo lo que tuve lo pude guardar, en planes extraños con uniformes blancos, algo me deslumbra en la oscuridad, tus cuchillos plantan como un pastel amante. Me mirabas con un destello igual, a las luces de los palos, te encontré que me quiera tropear.